Desde luego es súper aconsejable que se pongan todas las vacunas recomendadas en el Sistema Nacional de Salud. El calendario vacunal para estos niños es tan importante como para los niños sanos o incluso más, porque al final están expuestos a más infecciones, hacen visitas al hospital, a veces ingresos, así que es súper importante que lo cumplan de una manera óptima. La vacuna más importante esta que en la época infantil no aparece en el calendario vacunal es la vacuna de la gripe estacional. Es muy importante que se vacune el niño todos los inviernos para la gripe y también muy importante la vacunación de los convivientes. Los convivientes también deben vacunarse de la gripe y muy importante que actualicen todos los convivientes, padres, hermanos, el calendario vacunal. Contraindicación específica para los pacientes que tienen las epidemias orgánicas no hay, lo que sí estarían expuestos a las contraindicaciones del resto de los niños. Haber presentado un evento alérgico muy importante, alguno de los componentes de la vacuna. Importante también si en ese momento el paciente está en riesgo de descompensación por otra causa o estuviese enfermo, en ese momento no sería conveniente administrarlo, pero una contraindicación específica para ellos no hay. El problema que hay con las vacunas en estos pacientes no es la vacuna en sí, sino el riesgo de que aparezca una reacción vacunal de tipo febril sobre todo. Para evitar ese evento sí que sería recomendable pautar una dosis de paracetamol, por ejemplo, a las cuatro o seis horas que el niño se ha puesto la vacuna para protegerle de la fiebre y estar atentos termometrándolos durante ese día o los próximos para ver si aparece fiebre. Si aparece ese fiebre, entonces sí que el paciente debe aplicar el régimen de emergencia, comunicarse con la unidad que lleva el paciente o incluso a veces deben ingresar en el hospital si la reacción es una reacción importante. Gracias por ver el video.